¡Venga a bailar y la batucada! Con esta batucada, con esta batucada nos despedimos. Le enviamos un saludo hermoso. La semana que viene, otra comparsa más de Argentina. Vamos a despedirnos. Entonces vamos ahora a Mariela Murr. Ahí está Mariela. A ver si la encontramos en medio de la batucada. Buenas noches a todos. Gracias por haber compartido estas horas de baile y música con nosotros. Y nos vemos la próxima semana desde Argentina para todo el mundo. ¡Adelante Sergio! ¡Y también nos despedimos! ¡Lorina Arángelo! ¡El saludo para los amigos de toda América desde el Coro Sur! ¡Lorina Arángelo! ¡Lorina Arángelo! ¡Lorina Arángelo! Le decimos a los mundos! ¡Vamos con la música! Y la música dice gracias a todos a todos. Mi nombre es Velasco Ferrero. El pueblo me eligió y nunca te quedes el pueblo. ¡Hasta la semana que viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Diviertas! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.